Estábamos leyendo el salmo 27 versículo 4 Las palabras de David que explica una cosa he demandado del Señor y esta buscaré En la lista de David como prioridad de su búsqueda no había muchas cosas No era una casa en la playa, no era un carro, no era una novia, no era una familia Una cosa demandaba David y esta buscaba que él pudiese estar en la casa del Señor todos los días de su vida Esto suena como algo loco al hombre natural Así le decían a mi hijo Nicholas en este viaje a Nueva York Hacían la fila los hombres para venir a buscar el libro de que es un hombre Y se paró un hombre delante de mi hijo y le dice tú sabías que tu papá es loco verdad Tú sabes que tu papá como que no es normal verdad Y Nicholas le decía a mí me gusta la locura de mi papá A mí me gusta que mi papá ama a Cristo y que le sirve Y entonces que este también David buscaba estar todos los días en la casa del Señor Algunos de ustedes vienen una vez al año por compromiso Pero aquel que conoce el porqué de este secreto Va a querer también estar en la casa de Dios todos los días Decía para contemplar la hermosura La belleza del Señor para poder profundizar un poquito más De este Dios que me están presentando Para inquirir en su templo En otra palabra para no seguir siendo un idiota Para no seguir siendo ignorante Haciendo las cosas pasando trabajo por gusto Y si profundizamos más aún vamos a leer el versículo 5 Donde dice no solamente por la hermosura y por inquirir Sino para esconderme en un lugar secreto Él me ocultará en los reservados de su morada Porque allí yo estaré sobre una peña muy en alto Ahí voy a estar protegido Ahí voy a estar en un lugar seguro A eso no me va a abrumar las malas noticias Las malas situaciones que están existiendo en la vida Hay algo sobrenatural de estar en un lugar secreto Porque Él me esconderá en una morada El tabernáculo en el Sukkot Esa tienda que vimos la semana pasada En el día del mal Cuando todos los demás están sufriendo maldades Y cosas horrendas Yo voy a estar en un lugar secreto y seguro Reservado Aquello que Él ha puesto como Esto está reservado para un lugar sobrio Un lugar fuerte Seré como aquel que está sobre una roca Él me pondrá en alto Estamos viendo que esta mañana La hermana Clarita comenzó con segunda de Corintios capítulo 10 Satanás entiende estas moradas Él entiende estos lugares secretos Estos lugares que están ordenados por Dios Pues igual que Dios tiene lugares secretos Y moradas reservadas secretas Satanás también trata De levantar lo que se llama fortalezas Son como castillos Segunda de Corintios capítulo 10 Versículo 4 Porque las armas de nuestras milicias No son carnales Sino poderosas en Dios Para destrucción de fortalezas Dios Dios Ha puesto en nosotros tal Armamento Que podemos ir a un castillo Un refugio Donde está reservando Satanás Su tiniebla Su destrucción Su maldad Y destruir estas fortalezas En la misma forma que Que vemos que Satanás Sabe edificar lugares De protección y refugio Para el mar Dios ha reservado lugares Para que el hombre También alcance el propósito de Dios Logares de reservados Y refugios Para lograr el propósito de Dios El primero de esos lugares Se encuentra Como dice allá en Jeremías 1 5 Palabra del Señor Vino a mí Versículo 4 Diciendo así Versículo 4 Dice Vino pues palabra de Dios Y me A mí diciendo Versículo 5 Antes de que Te formase En el vientre Te conocí Hay algo que se llama El vientre Y en ese lugar Es que Dios Comienza su obra De nuestra existencia Antes de que Naciese Te separé Te tuve en un lugar Protegido Siendo tejido Tus tejidos Tus músculos Tus órganos Te di por profeta A las naciones Tenía un propósito Contigo Desde que te deposité En el vientre De tu mamá Como lugar Secreto Reservado Para el desarrollo De este cuerpo Que tienes Para que me sirvas Ese lugar Secreto El vientre De la mujer Donde Dios Había declarado Que iba a ser Sagrado Hoy día Es el lugar Más peligroso Que un ser humano Puede habitar Infectado De enfermedades Traspasado Violado Ahí Alcanzando Instrumentos Que nunca Tenían que haber Entrado En ese lugar No correspondía A afectar El fruto Del vientre En los últimos 40 años En la China 336 Millones De abortos El vientre El lugar Sagrado Ahora se convierte En el lugar Más peligroso Para que esté Un ser humano El ser humano Le ha perdido Todo Lo Lo sagrado De ese lugar Génesis 25 23 Leíamos En las escrituras Cuando Dios Le decía Y él le respondió Jehová Dos naciones Hay en tu vientre Dos pueblos Serán Divididos Desde tu entrañas En un pueblo Será más fuerte Que el otro Y el mayor Servirá El menor Comienza ahí Todas las batallas Que conoce El ser humano Desde que La amenaza De un divorcio De un embarazo No deseado De gran Problemas Y discusiones No quiero No quiero Una niña Quería Prefiero Un varón No No deseo Ese bebé No es el tiempo Elimínalo No No Deseamos Eso Y es el lugar Sagrado Donde Ya usted Sabe Lo que está Sucediendo En el vientre Ya usted Sabe La formación De todo Lo que Dios Ha separado Ese lugar Para depositar Simiente Santa Para que Fueran Para que fueran Sus mensajeros Y sus profetas Sobre la tierra Ahora regalamos A nuestras hijas Regalamos El vientre Para que venga Cualquier semilla Y sea depositada Ahí Y crezca Cualquier salvaje Cualquier locura Estaba hablando Con la hija Un pastor Ella decidió Salir con un Mormón Ella había sido Criada desde La cuna De sus padres Los brazos De sus padres Cuidada para ser Una princesa Y a los 18 años Se va de la casa Se topa con un Mormón Ahora están Conviviendo Juntos Y yo la enfrento Le digo No corresponde Que tú Detengas La descendencia Santa Y el linaje Del fruto Escogido de Dios Para tus abuelos Y tus padres Que tú pongas Semilla Que no es Del Señor Allí Que tú Permita la entrada De lo que no Es consagrado Al Señor Que tú Le faltes Respeto Al linaje Y la descendencia Del propósito De Dios En tu vida Y ella me miraba Como si yo Fuera un loco Y la hermanita Se puso brava Y como Como este pastor Va a hablar Con mi hermana De esa forma Y le dice El papá Es indebido Que él le Le mencione A mi hermana Y sabes Que Dios Siempre está A tiempo Porque no Hace muchas Semanas Después De esa Reprensión Salió Ella Embarazada Fuera Un bebé Fuera de matrimonio Con un cualquiera Una persona Que ni conoce A Dios Una persona Que no está Consagrada A Dios Y que triste Que triste Que el fruto De ese vientre Ya no puede Tener un papá Que teme A Dios No puede Nacer A una familia Que guarda Los mandamientos De Dios Ahí es la batalla Más grande Que pueda existir Sobre la faz De la tierra Porque Hebreos 10 5 Porque desde Ante la fundación Del mundo Dios tiene propósito Con nuestra simiente Por lo cual Entrando en el mundo Dice Tú no quieres Un acto religioso Sacrificio Y ofrenda No quisiste Mas tú estás Tejiendo Y preparando Un cuerpo Tú estás Preparando Una habitación Con propósito Eterno Versículo 6 Holocausto Y expiación Por el Perdón El 5 Nos brincamos Uno ahí Por lo cual Entrando En el mundo Dije No quisiste Sacrificio Y ofrenda Si no Tú preparaste Un cuerpo Para mí Versículo 7 Entonces Dije Aquí Ya con ese Entendimiento Señor Vengo Oh Dios Para hacer Tu voluntad Como está Escrito De mí Allá en el cielo Como el plan De Dios No era cualquiera Donde quiera Como quiera Así estamos Viviendo Lo que somos Ignorantes De Dios Pero aquellos Que estamos Buscando Del propósito De Dios Dios Y yo se lo digo A las solteras En este lugar A las jovencitas Escojan bien El papá De sus hijos No escojan Cualquier idiota No escoja Cualquier imbécil Cualquier irresponsable Cualquier rebelde Y desobediencia No lo escoja Tus hijos Te van a preguntar ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no nos Escogiste Mejor Siervo Sacerdote De nuestra casa Príncipe Para que pudiéramos Lograr Hacer la voluntad De Dios La Biblia Dice que cuando Se saludaron María Y Elizabeth Dice que los Bebés Dentro de su vientre Saltaron Con gozo Experimentaron El Espíritu Santo Tus hijos No tienen que Escuchar Que eres Fea Que eres Una idiota Que no te quiero Que no quiero Estar contigo La amargura De los niños Comienzan Antes de nacer Cuando escuchan Y perciben Lo que está sucediendo En el ambiente Espiritual De personas Que son Una falta De respeto A lo que Dios quiere hacer Salmo 22 9 Señor Tú fuiste Porque tú Eres el que Me sacó Del vientre El que me Hizo estar Confiado Desde que Estaba En los pechos De mi madre No desconfiado No preocupado No con Ansiedades No con Abandono No con La amenaza De un aborto Acuerdo El joven Octavio Yo estudié Con él Bien joven Y cuando me Recibí de abogado Pasaron 10 años Y él llegó a la oficina Dice Joaquín Me quiero divorciar De mi esposa Le digo ¿Por qué? Porque ya tenemos Un hijo Y ella está Embarazada Y nos va a Nacer el segundo Hijo Y yo le digo A ella que no Tenemos el dinero Y que tenemos Que eliminar Ese embarazo Y le dije Mira Octavio Tú eres un idiota Vas a dejar Una mujer Porque ella está Defendiendo El derecho De tus hijos Que vivan La que te está Protegiendo Tu descendencia A esa la vas a abandonar Tú eres un idiota Él se levantó Y se fue bravo Yo decía Él se fue A un abogado Que queda en la esquina Y va a seguir Con sus planes Pero más bien Los vi a los dos años Saliendo yo del tribunal Y él gritaba Joaquín Y le dijo ¿Qué pasó? Dice Mira Gracias por lo que Me dijiste No aborté Tuve el hijo Le dije Le pusiste mi nombre Pero sabes Lo mejor Dice él Le he dado Ese consejo A ocho parejas Y ellos No han abortado Tampoco Nosotros tenemos Que tener La mente De Dios El entendimiento De Dios Caminar Para la gloria De Dios Un lugar Secreto Una habitación Donde se está Forjando El tejido Salmo 22 10 Dice así Sobre ti Fui echado Desde antes De nacer Desde el vientre De mi madre Tú eres Mi Dios Mira Hay algunos Aquí que tienen 40 años Todavía Dios No es su Dios Y este hombre Entiende Desde el vientre De su mamá Declaraba Tú eres mi Dios Hay personas Que lo están pensando Hay algunas personas Que entendemos Que en cada etapa De nuestra vida Dios tiene un plan Y lo quieren cumplir Y no quiere estar Fuera De un lugar secreto Donde se está Forjando Todo lo que Necesitamos Sabes Yo no sé Con mucha Exactitud Lo que sucede En un vientre Cuál es el día Que nacen los ojos Cuál es el día Que nace el riñón Yo sé que el corazón Es el primer Órgano Que comienza a latir Empezar A latir Los órganos Y estar en ese lugar Siendo forjado Que nadie se meta Con nosotros Que nadie venga A sobre Mira tú no puedes decir Bueno Dios Voy a salir del vientre Unos días Vuelvo aquí El mes que viene Porque vas a faltar Un dedito Va a faltar Un brazo Va a faltar Tu hígado Tu riñón Tu corazón Va a faltar algo Pero estando En ese lugar Secreto En ese lugar Ordenado por Dios Como un refugio Una fortaleza Un lugar sagrado Estando allí Podemos decir Tú eres mi Dios Desde el vientre De mi madre Versículo 11 Sabes por qué No te alejas De mí Porque Porque la angustia Está cerca En tiempos De problemas En tiempos De angustia En dificultades Estar en el lugar Ordenado por Dios Separado Sagrado Establecido En una medida Poderosa Porque no hay Quien Ayude Tú eres mi ayudador Tú eres el que me fortalece Tú eres el que me mantiene Libre De la angustia Del problema De la dificultad Isaías 44 2 Señor habla Y dice Así dice Jehová Hacedor tuyo El que te formó Desde el vientre El cual te ayudará No temáis Siervo mío Jacob Y tú Jesús A quien yo escogí Yo te he puesto Un lugar sagrado Un lugar protegido Un lugar donde No va a sufrir Pérdida Donde no va a entrar Cualquiera Hacer cualquiera Cuando cualquiera Como cualquiera Si no es un lugar Establecido para Dios Con un propósito Glorioso Y que triste Aquí hay algunos Que no entienden Que están Ultrajando Lugares sagrados Juan capítulo 3 Versículo 4 En una edad avanzada Dios le explica A Nicodemos Nicodemos es necesario Que tú puedas desarrollarte Nacer de nuevo Nacer del agua Del espíritu Desarrollarte Igual que Que nace un bebé Un vientre Y él dice Cómo podré yo Hombre Ya viejo Nacer Siendo viejo Puedo acaso Entrar Por segunda vez Al vientre De su madre Y nacer Ya que pasó El tiempo de mi mamá Ya que me maldijeron Que no querían Que yo naciera Y Dios lo permitió De todas maneras Que Dios permitió Que yo ahora estoy En existencia Que hago Bueno Dios tiene Un segundo lugar Sagrado y secreto Que se llama Familia Un lugar especial Donde tú no lo escogiste No la escogió Varón No la escogió Una persona Sino que Dios Te puso en familia Un lugar sagrado Protegido Y sabes lo que hace Satanás Igual que destruye El fruto del vientre Con el aborto Empieza a permitir Que la rebeldía Llene tu corazón Para que tú No quieras Habitar en familia En un lugar De protección Y provisión Todavía me acuerdo Los 13 años Queriendo decir Me voy de la casa Me voy de mi casa Voy a irme A las calles Que estúpido Que tonto Irme para donde No sin comida Sin ropa Sin cuarto Sin cama Sin techo Que iba a hacer yo Que horrible El que aborrece El lugar Sagrado Refugio Fortaleza Castillo fuerte En una familia Puso Dios Al hombre Para ser protegido Contra los males Afuera Salmo 68 6 dice Dios pone El individuo En una familia 6 8 Versículo 6 Dios hace habitar En familia A los desamparados Ya que Ya no No vamos a estar Como Nicodemos Tratar de entrar En un vientre ¿Verdad? No Ahora Hay un lugar Secreto Sagrado Que no lo forjó El hombre Lo forjó Dios Como un Una fortaleza Para defenderte Contra El lobo Contra el ladrón Él hace habitar En familia Los desamparados Para sacar Los cautivos A la prosperidad Más aquellos Que son rebelde Que no quieren Familia Habitarán En un desierto Expuesto A todo mal Sin ninguna Provisión El regalo Más grande Que le dio Dios Al ser humano Es su familia Honra a tu padre Y tu madre Para que todo Te vaya bien Para que vivas Una vida larga Un lugar Donde pueden Dar respuesta Y defender Una cabeza En ese hogar Pero hemos Revelado Hemos aborrecido La familia Hay un versículo Ahí en el salmo 58 3 dice Que los Malvados No hacen Nada más Que nacer De la matriz Y se descarrían Andando en mentiras Se divorcian Del vientre De su madre Voy a decir lo mismo Hay algunos Que nacen A una familia Y desde que nacen Se descarrían Hablando mentira Desde que nacieron Igual que en un vientre Se desarrollan Los órganos Vitales Para existir En esta vida Para hacer la voluntad De Dios Con nuestro cuerpo En una familia Empezamos A desarrollar Las relaciones Necesarias Para vivir Fuera Del contexto De la familia Nunca vas a poder Alcanzar El desarrollo En una altitud Rebelde Desobediente Gálatas 1 15 Pablo dice Las palabras Cuando ya Le agravió A Dios Al cual Ahora conozco Que me separó Que me apartó Desde el vientre De mi madre Y me llamó Por su gracia Dios nos va sacando Del vientre Para ser útil En una familia Dios nos saca De una familia Para mandarnos A un tercer Refugio sagrado Un lugar secreto Llamado Iglesia En la iglesia La formación El útero De tu desarrollo Espiritual Es tu Persistir Y formarte Entre los hermanos Espiritualmente Y los que quieren Abortar De la familia Siendo Desobediente Rebelde Aborreciendo Padre y madre Odiando El núcleo Familiar Así éramos Me acuerdo Esta fin de semana Leyendo Proverbios 17 24 Dice El necio Tiene Como su mirada Los confines De la tierra Los ojos Del necio Vagan Hasta lo extremo De la tierra Que significa No estoy feliz Con mi familia Ni con mi iglesia Ni con mi esposo Ni con mi esposa Ni con ser hijo Ni hija Me voy a ir a buscar Para ver si me encuentro No se va a encontrar Usted Porque Dios lo puso Exclusivamente En un lugar Único El vientre De tu madre Te puso Dios Ahí Tienes que Hacerte la pregunta Cómo es Que se forman Los huesos En el vientre De una mujer Que misterio Cómo se forma La actitud De las relaciones Necesarias Para prosperar En la disciplina De un padre En una familia Honrando a tus padres Conviviendo Con tus hermanos Ese es el desarrollo De nuestra existencia Y después Espiritualmente Efesios 4 16 Que dice Que en la iglesia Estamos siendo Forjados Y formados De quien Todo el cuerpo Bien concertado Todos unidos Dile Échate para allá Vecino Que me molestas No me pidas Tanto Quiero hacer Lo que me da la gana Cuando me da la gana Como me da la gana No quiero Entretejerme Quiero ser un tumor Canceroso Quiero ser una existencia Inútil Un tóxico Para este lugar Sagrado Mira igual que nosotros No entregamos Nuestros vientres Para ser ultrajados Por los necios También No permitimos Que nuestra casa Entre un ladrón Y mentirosos Para que nos despojen De nuestros tesoros En la iglesia Tampoco vamos a permitir Los descarados Para que vengan A estar Tóxicamente Torciendo Todo lo que Dios Ha llamado Sagrado Y santo Lo que tenemos Que cuidar Todos los territorios Que Dios Nos ha dado Para desarrollar El propósito De Dios Dice Todos Unido Entre Todos Con lo que Supre las Conjunturas Ayudando Mutuamente Según la actividad Propia De cada miembro Recibe su crecimiento Para ir Edificándonos En amor Este Este versículo Habla de todo El mecanismo De un desarrollo De formación De algo Sobrenatural Una persona me pregunta Y pastor Y como tú haces eso Yo no sé Yo no entiendo Como tengo un hígado Y como el hígado Funciona Eso lo puso Dios ahí Y le doy gloria a él Yo no entiendo El cerebro Como piensa Ni los ojos Como ven Ni los oídos Como escuchan No entiendo Pero si Estoy asombrado Que en estos lugares Dios está Entretejiendo La formación De cosas Super Increíble El salmista Pudo entender Un poquito En el salmo 139 13 Dice Señor Tú En lo íntimo Me formaste Tú formaste Mis extrañas Tú me hiciste En el vientre De mi madre Versículo 14 Te doy gracias Porque entiendo Entiendo Que formidable Maravillosa Son tus obras Estoy maravillado Mi alma Lo sabe Muy bien Estas son Profundidades Espirituales Que no alcanzo Versículo 15 Él dice Estas palabras No Fue Encubierto De ti Mi cuerpo Bien Que en oculto Fui formado Y entretejido En lo más Profundo De la tierra Todo lo que Dios Ha forjado Estos tres Lugares Secreto Iglesia Este 11 5 Dice Igual que no Sabemos Cuál es el Camino No sabes Cuál es el Camino Del viento No sabemos Cómo sopla Queremos Y ven acá Qué va a suceder Aquí en el vientre Y tú quieres Indagar No quiero participar Hasta que me lo explique Y en una familia No entiendo Por qué La familia Es tan rara Y por qué Tú quieres Que yo esté aquí Si es tan raro Y una iglesia Más rara Todavía Muchas familias Disfuncionales Destruidas Que están forjadas Que están forjadas Y todas Entretejidas Como un lugar Seguro Un lugar De gran protección De gran propósito De gran provisión El cuerpo De Cristo Para qué Un cuerpo Me has preparado He venido Para hacer Tu voluntad Para cumplir Tu propósito No entiendo No entiendo El viento Como sopla No entiendo Cómo crece Los huesos En el vientre De la mujer Que está en cita Así ignoras La obra de Dios El cual hace Todas las cosas Estos tres lugares Hermanos Que hemos Menospreciado El vientre La sexualidad La relación Que incluye Tantas cosas Tan increíbles Por eso Satanás La pervierte Por eso Está ahí Tomando Fortaleza Contaminando Todo el propósito De Dios Igual la familia Cuando somos Huérfanos Y pródigos Cuando el hijo Pródigo le dice Papá ya me cansé De ti Ya yo estoy listo Voy a ir a comer Con los cerdos No quiero andar Como príncipe Quiero ser payaso Y sale de su formación Sale de su propósito Hasta comer allí En el estiércol Y tener que regresar Y decir Papá Vuelve Hacerme Como uno de tus siervos Prepárame Para ser próspero Ayuda Mi torpeza Mi terquedad Ayúdame Entender Que estás Haciendo Algo Maravilloso Esta formación Es algo Más allá Que lo que Entienden Los sociólogos Y los Científicos Los historiadores No entienden Estos propósitos Más la iglesia Si tiene la mente De Cristo Para entenderla Si Dios Nos ha dado La sabiduría De Dios Para poder Movernos En la marcha Del propósito De Dios Entendiendo Que hay tres lugares Sagrados Y seguros Ordenado Por la eternidad Para la formación Del propósito De Dios El vientre La familia Y la iglesia Están las tres Bajo gran ataque En nuestro tiempo Los vientres Han sido Nada Menos Que hoteles Para Para poseer Limitada Y temporadamente El que llega Por primera vez Las familias Tienen las puertas Abiertas Se están llevando Nuestras hijas Como si fueran Un estorbo Y la iglesia Una entra y sale De personas Que ni sabemos Ni ellos saben Que es lo que Dios desea hacer Que es lo que Dios quiere lograr Con estos propósitos Hechos capítulo 7 Versículo 50 Dice todas Estas cosas No fueron La mano De Dios Que la hizo No hizo Mi mano Todas estas cosas Dice el Señor Pónganse a pensar Bien El vientre Su familia Y la iglesia ¿Quién las hizo? Dios No son cosas Inútiles No son estorbos No son cosas Antiguas Satanás quiere Que el hombre Haga pensar Que estas cosas Ya no tienen La santidad Que meritan Ya no tienen La especialidad Ya la virginidad No se tiene que guardar Tanto como en tiempos Anteriores Estas cosas Dios la hizo Versículo 51 Dios habiendo Hecho las Duras de servir Incircuncisos De corazón Y de oídos Vosotros Resistís Siempre al Espíritu Santo Como vuestros padres Hicieron también Hacen vosotros Así también vosotros Que hacían los padres Versículo 52 No querían escuchar La palabra de Dios ¿A cuál de los profetas No persiguieron Vuestros padres Y mataron A los que Anunciaron de antemano La venida del justo De quien vosotros Ahora habéis sido Entregados Y matadores Ahora están haciendo La misma cosa La misma destrucción Yo me gozo En el Señor Que Que podamos hablar Estos asuntos Me gozo En el Señor Que le pasemos Este entendimiento A nuestros hijos Y nuestras hijas Que ellos sepan Que hay una bendición Mantenerse Santos Mantenerse Apartados Con propósitos Mucho por encima De un sentimiento Pasajero De lujuria De un sentimiento Pasajero De deseos Que no van a concordar Después que Que lleven A otra etapa De la vida Dice que en los últimos días Los hombres Estarán Tan desconectados De los lugares Secretos de Dios Mica Miqueas 7 6 Tan desconectado Estaremos De los propósitos De lugares Seguros Que la hija Deshonrará A su padre Él no sabe No sabe Es el propósito Del vientre De la familia De la iglesia No entiende No le da valor No le da El entendimiento Del cumplimiento Del propósito De Dios La hija Se levanta Contra la madre La nuera Contra su suegra Y los enemigos Del hombre Son de su propia Casa Satanás Habrá hecho Un buen trabajo Que no hemos Sabido Establecer Estos lugares Como lugares Seguros De protección Que nos libran El tiempo Del mar Que será Como una piedra En alto Guardándonos Habrá una guerra Total En el vientre El aborto Sigue abrumando La existencia De la semilla Que Dios Quiere depositar Allí El vientre O sea Lugar De cultivar La semilla El hogar Lugar De cultivar A nuestros hijos Dice Mateo 5 37 Que cuando Tú Que tú Si sea Si Y tú No Sea No No Yo me voy A casar Con una persona Que mi No sea Si Y la Si De Ellos Sea No Para Volver Locos A mis hijos Dice Lo demás Procede Del mal Cuando hay un Si que es Un no Y un no Que es Un si Un tal vez Un quizás Es una maldición Para vuestros hijos Se llama Esquizofrenia Una mente Dividida Bipolar Una Un desprendimiento De los pensamientos La plaga De nuestros días Causada Por el divorcio El aborto La destrucción Del vientre El divorcio La destrucción De la familia La división En la iglesia El brinca Brinca De iglesia En iglesia Donde nunca Se forja La unidad De una visión Y un propósito Donde se está Entretejiendo Una visión Que cambia El mundo Estamos Siempre Alterando Los factores Finalmente Sabemos El por qué Porque hay personas Que no desean Cambiar el mundo Hay personas Que no tienen Visión Del más allá No quieren servir Algo que no sea Ellos mismos Cristo dijo En Mateo Que eso Llevaría Aquel día A una Gran Turbación Sobre la faz De la tierra Donde se levantarán Los padres Contra los hijos Los hijos Contra los padres Los creyentes Contra los pastores Hay un Hay un azote Una destrucción Tremenda Sobre todo Lo que es El vientre En nuestros días La familia En nuestros días La iglesia En nuestros días ¿Por qué? Porque Satanás Sabe que Él está viniendo Contra la fortaleza De Dios Él está derribando Los pensamientos Que son obedientes A Cristo Su milicia Es una milicia Bien Bien singular Y participando En una forma Bien sagaz Yo quiero que Esta mañana Podamos ponernos De pies Y decir Señor Quiero Quiero propagar Si ya pasó La etapa De nuestro vientre Que guardemos El vientre De nuestras hijas Que ahí no entre Nada A menos que esté Bajo la cobertura De un pacto Sagrado Matrimonial Que no haya Fornicación Que no haya Adulterio Que no haya Pornografía Que no haya Actitudes Que menosprecie El valor De lo que Dios llama Precioso Con propósito Espiritual Y eterno Que nuestros hijos Sepan Respetar Que sepan Respetar A sus A las muchachas Con quien se van A casar Que ahí van A depositar Yo le decía Señor ¿Por qué tú quieres Que yo me case Con Ibet? ¿Por qué tú quieres Que yo Me comprometa A algo Tan serio? Yo le hice La pregunta De verdad Hace 20 años Cuando me fui A casar Con Ibet Le dije ¿Por qué tengo Que prometer Que hasta la muerte? ¿Qué es eso? Eso me suena Como una Cadena Perpetua Y el Señor Me llevó A Malaquías Capítulo 2 Y él me dijo Joaquín La razón Por la cual Quiero que tú Hagas un Pacto Eterno Con Ibet Un pacto De por vida Xenia de War ¡Gracias por ver!